Somos Chepe Sebaña, esto es una escuela de arte comunitario para personas sin hogar de la capital. Un mundo lleno de oportunidades para todos ellos, como los días. Más de 150 personas que viven en Pundera Vida, vienen a este lugar a capacitarse, a recibir acompañamiento, ayuda. Basados en reducción de daños, costura, manipulación de alimentos, pastelería, repostería, guitarra, canto, odontología, medicina. Y muchas más reciben ellos aquí en este lugar. Nos especializamos en ayudar a personas en condición de calle por medio de programas humanitarios. Creemos que la capital puede ser transformada por medio de expresiones de servicio. Soy Mauricio Bellogos, de Chepe Sebaña. ¡Gracias! ¡Gracias!